Amigas bienvenidas aquí a mi canal, este videito es para agradecer a mi amiguita, prefiero mantener su nombre anónimo, pero si quiero agradecer, no quiero dejar pasar este chance de darle las gracias por ser tan generosa, por haber compartido conmigo estos cupones tan lindas, yo la verdad no compré muchos de estos, no recuerdo por qué, creo que no tenía transporte, no pude conseguir muchos P&G, pero tampoco como no estaba muy presente en Facebook, yo sé que a lo mejor no lo solicité, no tenía, pero bueno, aquí platicando con ella, ella pues me mandó, me dijo que me iba a mandar unos, pero pues miren, él realmente me mandó bastantitos y realmente muy buenos, porque ustedes saben que el más querido fue el de Pantene y el de Clayrol, también a mí me gustan estos, porque me encanta este jabón el Dawn, el Head & Shoulders es preferido de mi esposo, me encanta también, el Febris está excelente, porque a nosotros nos gusta mucho, y yo también uso mucho esta marca del Tampax, me gusta mucho, mil gracias amiga, también quiero comentar que a las personitas que me mandaron cupones y no he podido mandar nada de vuelta, ya ahorita ya terminó mi hijo la escuela, espero estar mandando, también compartiendo cupones en esta semanita si Dios quiere, y pues más que nada agradecerte amiga, que Diosito te bendiga, te dé más, porque realmente pues toma el esfuerzo de ir a dejar el sobre al correo, estar gastando o estar comprando la estampilla, entonces yo aprecio de verdad mucho eso, lo valoro bastante y pues quiero decir que ya te mandé también lo que acordamos y pues nada más, agradecerte agradecerte de todo corazón ese detalle que tuviste conmigo, muchas gracias y cuídense